¡Hola! ¿Qué tal un pastelito para el fin de semana? Por si se te antoja algo dulce pero no quieres engordar o si tenías visita y no lo recordaste y ya están tocando la puerta. No te preocupes, hoy vamos a preparar un pastel que está listo en tan solo tres minutos y además no tiene azúcar, está riquísimo, mira lo que necesitas. Un banano bien maduro rallado equivale a 140 gramos, un huevo de los normales equivale a 50 gramos, aquí están los ingredientes secos que es media taza de harina de avena equivale a 50 gramos, media cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de canela en polvo y aquí la cantidad de 6 almendras. Entonces lo primero que vas a hacer es mezclar el huevo con el banano, te ayudas con un tenedor, así rapidísimo y luego vas a agregar los ingredientes secos, así, la mitad de las almendras, solamente la mitad y las vas a mezclar igualmente, así, rapidísimo. Listo, la mezcla te debe quedar así, la otra mitad de almendras vas a poner en la parte de arriba y ahora sí, esto vas a llevar al microondas durante tres minutos minutos en la función de cocción, así, en tu micro. El mío tiene una opción que dice cocción por peso, entonces yo le presiono aquí y le pongo solamente el número 1, se pone como si fueran 100 gramos, le doy a inicio y me marca 13 minutos, entonces cuando esté en 10 minutos yo lo voy a sacar para que lo veas. Y vamos a ver cómo quedó. Mira, se ve buenísimo. Ahora solo hay que dejar que se enfríe unos 10 minutos aproximadamente para poder desmoldarlo. Con la ayuda de una espátula de goma vas separando así los bordes, así, 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 todito, hasta que se despegue. Siempre es importante que lo hagas en un recipiente apto para microondas y de preferencia que sea un Pyrex como este. Ahora solo lo voy a cortar. Yo tengo cuatro porciones de este delicioso pastelito. Lo puedes acompañar con fruta, con un helado. Y este es el resultado final. En realidad es un pastel muy rico, además que está saludable y rapidísimo. Mira cómo quedan las migas. Queda muy esponjocito, sabroso, dulce. Así que esta es la mejor opción para salvar un antojo o tu fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Chao. Muy importante que casi me olvido. Tienes que programar en el microondas la opción de cocción para que te quede bien así cocido por dentro y esponjocito. Y recuerda algo, todos los microondas son diferentes. En algunos podrá estar en menos tiempo y en otros tal vez se puede alargar medio minuto o un minuto más. Tienes que sacarlo cuando pasen los tres minutos y lo tocas y ya no se pega en tu dedo es porque está listo. Ahora sí, chao.